Soy mexi, mexi, mexicano hasta la madre Somos un desmadre, no hay quien nos pare Que ching, que chinga su madre El que no nos quiera que viva mi raza Onde quiera que ando levanto mi bandera en alto Verde, blanco, rojo Verde, blanco, rojo Onde quiera que ando levanto mi bandera en alto Que chinga su madre El que no nos quiera Somos una fiera pa'l trabajo Jamás dejo a mi raza abajo Nunca me raco Somos una fiera pa'l trabajo Jamás les robaré de su plato Lo que es mío a lo mío Puro gallo fino Manita baja para cualquier rata Que se quiera pasar Balazán de rebasar su cuero Tumbándolo al suelo Ha de ser, ha de ser el primero Prefiero ser juzgado por no sé qué cargado Por seis a mi sepultura Verga, se la van a ver Dura, van a ver que escurra Esta tres cincuenta y siete Suerte, putos, les presento La muerte es lo que pasa Por meterte con el mero Verga, no pego tregua Ni soy traicionero Soy el pistolero Dándole suelo a cualquier culero Que quiera pedo Balazán de tres pasar su cuero Tomándolo al suelo Siempre ha, siempre ha de ser el primero Prefiero ser juzgado por no sé qué cargado por seis Donde, donde quiera que ando en alto Levanto mi bandera verde Blanco, rojo jamás Me avergüenzo de mi raza Seguiremos avanzando Aquí, aquí controla el mexicano Aquí estamos y no nos vamos Putos Los que nos querían fuera Pero me la pelan, puto Aquí controla mi raza Somos una fiera pa'l trabajo Nunca me rajo Levanto en alto mi bandera Donde quiera que ando verde Blanco, rojo Con orgullo Con orgullo Que viva mi raza Raza mexicana Somos un desmadre Raza mexicana Somos un desmadre Viva toda mi paisanada Mexicanos controlamos Y no nos vamos Nos querían fuera Pero toda esa raza güera No la ve la compa Ni canela Nos querían fuera Pero toda esa raza güera No la ve la compa Ni canela Nos querían fuera Pero no la pelan Putos Con pan Ni canela Como que me vaya De mi tierra Putos Si esta tierra Era mía Fue robada Sangre fría Pero no hay pedo Ahí venimos Por la mía Claro Ahí venimos Con tú y mi tía Toda mi familia Esta tierra Esta tierra Era mía Fue robada La sangre fría Pero eso no les enseñan En la historia Putos Mexica Mexicanos controlamos Donde quiera que ando Levanto mi bandera en alto Verde Verde Blanco Y rojo Verde Blanco Y rojo Ojo putos Ya nos fuimos Muy adentro No hay quien nos parecemos Un desmadre Chingue a su madre El que no nos quiera Somos una fiera Pa'l trabajo No sé Nos encontramos Al cien Como los panteras Chinguean su madre El que no nos quiera Somos una fiera Pa'l trabajo Jamás me rajo Nunca dejo a mi raza Bajo Nunca me avergüenzare De mi sangre mexicana Donde quiera que ando Aquí en China Mi raza Ripa Viva la clica mexicana Mexicanos Hasta la madre Somos un desmadre Chingue a su madre El que no nos quiera Nos encontramos Al cien Al cien Como los panteras Somos una fiera Que chinga a su madre A toda la raza Que no nos quiera Nos querían fuera Como si esta tierra Era mía Fue robada Sangre fría Eso no les enseñan En la historia Chingue a su madre Toda esa raza Güera No la pela Con pan Ni canela Soy el mero Pistolero Putos El cuervo 702 Las Vegas Nevada Donde me navego Todo serio Siempre cargo Fierro Pa' cualquier culero Que quiera Suelo en caliente Lo mandamos Al infierno Pero no Pero no Nos gustan Los problemas Todo serio Pero fierro Pa' cualquier culero Que quiera Suelo Fierro Pa' cualquier culero Que quiera Suelo No lo malinterpreten En caliente Le hacemos Frente A toda su gente Viva Mi ra Raza Mexicana Hacemos Un desmadre No hay quien nos pare Chingue a su madre El que no nos quiera Soy una fiera Pa'l trabajo No hay quien nos quiera 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 No hay quien nos quiera